Música Mañana me estoy largando, muy lejos de mi querencia Me remuerde la conciencia, pero te voy a dejar Las cosas que tú me has hecho, que me han clavado muy dentro Y traigo alto sentimiento, que me estás haciendo llorar Aquí en medio de dos becas, te dejo dos margaritas Que se han quedado marchitas, por esta desilusión A esta hora para mañana, él te irá caminando Y yo dentro de él llorando, cositas de corazón Solo vengo a tu ventana, a dejar mi despedida Y quiera adiós que en la vida, aquí te va ya mejor Ayotina de mi vida, te va sin floreca puño Me voy pensando en tu orgullo, me voy pensando en tu amor Aquí en medio de dos becas, te dejo dos margaritas Es que te he dado marchitas, por esta desilusión Bueno, bien, pues, te he dado Power